¡Suscríbete! Madre, todo. Publicó una foto en Instagram de un balón de fútbol americano y aunque no tenía texto ni comentarios, todo el mundo entendió que ella va a formar parte del entretiempo del Super Bowl. Es bastante... Es bastante obvio. Claro, sí. En 2020 ella tuvo la invitación pero la rechazó porque la NFL trató a Colin Kaepernick, a quien le rescindieron el contrato después de que hizo un gesto en la cancha en contra de la segregación racial porque puso la rodilla en el piso. ¿Se acuerdan del caso del policía que asfixió a una persona? No me acuerdo ahora el nombre. No, no, el tema de los... Eso viene de antes. El tema de los jugadores de fútbol americano, de los deportistas en general en Estados Unidos que se arrodillaban durante el himno. Era como una forma de protesta contra los símbolos patriotas asociados al racismo en Estados Unidos. A la supremacía blanca. Es más, hay un chiste ahora en Rusia de un afroamericano que quiere entrar al baño en contra de los Estados Unidos que todos se le agachan y le rinden pleitesía. No, es siniestro. Después te voy a pasar el link. No entendí, perdón. Lo que hacen es, con respecto a eso, hay una publicidad en contra de los Estados Unidos en la cual un afroamericano quiere entrar al baño en un avión, en un avión donde hay un matrimonio que se va a erradicar en los Estados Unidos. Entonces, el afroamericano pregunta, perdón, ¿esta es la cola para el baño? Y el señor, este que es el que se va a erradicar, le dice, sí, 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 yo soy el último. Se para, pero el que está delante dice, no, es un afroamericano y le tenemos que rendir pleitesía por todo lo que somos nosotros. La supremacía blanca le hizo sufrir. Ah, es una burla de los rusos a la cultura esperante norteamericana actual. Lo viste. El material es, te pone los pelos de gallina. O sea, ridiculizan la preocupación por los derechos civiles. Exacto, exacto. Ahí entendí, ahí entendí. Como que si vas a Estados Unidos vas a tener que arrodillarte adelante. Es rarísimo. En su momento eso en la NFL se volvió como un tema. Decídelo en voz alta, Evelyn, retalo. Hay que retarlo porque se porta mal. ¿Qué se escucha a eso? Se porta mal. Yo quería hacer que de eso se salió, se me salió. Kiki, ¿por qué? Kiki, estás haciendo ruido. O sea, Zuka no te dijo nada, pero yo ya sé lo que está pensando. ¿Por qué no dejas el micrófono en el pie en el que estaba? Zuka te odia. Zuka no, Zuka no me puede odiar. ¿Por qué quieres ser cantante? Zuka se sacó una foto conmigo recién. No, porque tenía ese recién que no tiene este cosito. Claro. Pero igual hace ruido igual. Sigue haciendo ruido, una cosa escandalosa. Ya está, ya está, no lo toco más. Por Dios. Che, hablando de cómo me gustaría que me estacionen un poquito el auto, vos sabés que es la... ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El pitito rosa? No, 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 no. Los automovilistas que estacionen sobre las ciclovías, la... ¿Cómo le decimos acá? Bicicenda. La bicicenda. ¿En realidad? ¿Sabés que bicicenda es arriba de la vereda y ciclovías en la calle? ¿En serio? De hecho, te lo toman en el examen de conducir. Esa diferencia en el teórico del examen de conducir te la toman. ¡Qué manera de aprender, por favor! ¿Viste? Estar con Harry se hace el amor con un Larousse ilustrado. Sí. Te juro. Absorbeme, soy todo, esto es para vos. Absorbeme igual es muy fuerte. Absorbeme como conocimiento. Bueno, entonces, todos los automovilistas que estacionen, esto es en Estados Unidos, el auto sobre la ciclovía, además de ser chotos y romper la ley, van a ser denunciados, pueden ser denunciados por los ciudadanos que van a tener una recompensa económica. O sea, que si yo, vos estacionás sobre la ciclovía. Uy, van a salir a cazar. Y digo, oh, la policía acaba el pelotudo adito y acaba de estacionar sobre la ciclovía. Como si la gente necesitara algún incentivo para ser rati. Sí. La gente ya es rati. La gente ya nace con la gorra. La gente va a tener la chance de llevarse. O sea, lo que es el grupo de WhatsApp del consorcio del microdito, las ganas que tienen de denunciar a alguien. O sea, están esperando que pase algo para denunciar a alguien. Bueno, esta gente va a tener hasta un 25% de la multa que puede llegar a los 175 dólares. Así que imagínate, platita, platita. Hay una nueva moda en recorriendo el mundo que es tratar de darle una vuelta de rosca a las leyes y esas cosas. ¿Viste como acá en no sé qué provincia que querían poner que podías pagar multas con sangre? ¿Ubícan esa noticia? ¿Eh? ¿Perdón? ¿No vieron esa noticia? No. ¿Eso es real o metafórico? No, no, no. De que iban a incentivar la donación de sangre. Como un ojo de la cara. No, posta, porque para incentivar la donación de sangre, ahora no me acuerdo si alguien con una computadora lo googlea en dos segundos, en no sé qué provincia querían plantear que la gente pudiese pagar multas por única vez donando sangre en vez de poniendo la plata. Es una vuelta de tuerca rarísima. Pero está bien, porque en un punto la gente tiene mucho miedo de donar sangre. Es un precedente muy raro decir que tu material genético puede ser moneda de cambio de algo. No, porque aparte, dentro de la reglamentación legal de la donación de sangre, una de las cosas que vos tenés que firmar es una declaración jurada donde jurás, chau chicos, donde jurás que nadie te ofreció dinero a cambio de la sangre. O sea, el hecho de que no sea un intercambio económico es fundamental para que sea legal la donación. Con lo cual, si vos usás la sangre para pagar una deuda, estás infringiendo la ley de donación de sangre. Exactamente. Aparte, es un precedente rarísimo para futuras discusiones sobre compra y venta de órganos per se. Porque si ya se utilizaba... Aparte, me debes guita. O sea, me debes guita aquí. Y aparte, el que dona sangre, que vos decías tipo también, el que dona sangre, siempre, como yo, que dono desde los 14 años, tres veces por año. El que dona sangre... ¿Qué me voy a gocear? Estás así de robusto. Soy buena persona. No, no, pero de golpe agarra y dicen, ¿qué onda? Yo hago esto gratis siempre. No, yo pensé, por eso estás así de robusto. Estoy muy robusto. Deberían darte crédito. O sea, ahora podés salir con el auto en contramano por 9 de julio y deberían darte un premio, deberían darte una medalla cuando llegas. Puedo echarle el obelisco y tirarlo al piso. Hablando de esta bolsa de huesos, vos sabés que hay un fósil... ¿Cuál? ¿Qué? De tiranosaurio Rex, que va a ser subastado el 30 de noviembre en Hong Kong y se calcula que alguien va a pagar, alguien que tenga la plata, que gana de tener un tiranosaurio Rex en tu casa, 25 millones de dólares, y que gana de gastar 25 millones de dólares en un tiranosaurio Rex. Para Nicolás Cage no tenía uno. Ah, Nicolás Cage no tenía una calavera de otro tipo. No, pero tenía un dinosaurio, me parece. Nicolás Cage había comprado un dinosaurio, me parece. Nicolás Cage... Hoy estamos en la de chequeemos cosas. Hoy estamos en la de Flor Cambre, chequea cosas y las pone en la pantalla por nosotros. Gracias, Flor. Chequeame si Nicolás Cage tenía un dinosaurio, por favor. Gracias, Celeto. Te cuento que es la primera vez que un fósil como este va a ser subastado en Asia. Lo encontraron en Estados Unidos. Te voy a contar, pesa una tonelada, mide 12 metros de largo, aproximadamente 4 metros de altura y 2 de ancho. Acá lo podríamos poner. No entra. Perdón, ahí me confirman que Nicolás Cage tenía el cráneo de un tiranosaurio Rex. ¿Por cuánto? No. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 276 mil dólares. No es tanto, esperábamos. No es tanto, me parece poco. Para Nicolás Cage. Para un departamento. Me encanta porque yo hago, la volucompra es el coso que pedas en el baño para poner la pasta invertida y apretar así. Claro. Porque te da paja, apretar el pomo. Bueno, pero si ganaras lo que gana Nicolás Cage, capaz que te comprarías la cabeza de un tiranosaurio Rex. No, Nicolás Cage se re endeudó por ese tipo de gastos. Sí. Por eso hace 70 películas por año y son todas una más verga que la... No, coincido en absoluto. No, tiene linda, tiene linda. No coincido en absoluto. De hecho, está haciendo películas bastante mejores. Ahora en los últimos tiempos. Los últimos dos años son brillantes. Pero tiene 15 años de 700 películas. Se la gastó toda, se la gastó toda, sí. Sí, sí, sí. Usted se la gastó toda y no se la tomó toda. De hecho, perdón, en la última, en el peso insoportable del talento, no me acuerdo cómo la pusieron acá. La que hace de él. The Unbearable Weight of Massive Talent, la que hace de él, hace de un chabón que está medio como... No en bancarrota porque vive bien, pero al borde y con la carrera muy apagada. Lo más loco de Nicolás Cage... Es un película, no, todo esto. Sí, yo la vi, es muy buena. Lo más loco de Nicolás Cage es que era fanático de Elvis, enfermo de Elvis, y se casó con la hija. No. ¿Viste? ¿Se casó con la hija de Elvis? ¿No es real? ¿Con Priscila? Con... No, con Lisa Marie. Lisa Marie. En un momento estuvo casado con la hija de Elvis, siendo un... Es como, ¿viste? Ser fanático de Maradona enfermo y de golpe salir con Dalma, ¿viste? Hailey Baldwin, la hija de Alec, era fanática enferma de Justin Bieber y ahora es Hailey Bieber. A mí me daría miedo. Y de hecho está la foto... El caso de Maradona no aplica porque todo ser humano vivo razonable es fanático de Maradona, con lo cual cualquier novio que tenga Dalma va a ser fanático de Maradona. Sí, es cierto. O sea, no aplica. Bueno, de hecho... Y si alguien no es fanático de Maradona no es buen material para novio. Bueno, pero Elvis podría ser en Estados Unidos un paralelo... Como que todo el mundo es fanático de Elvis. Como que fue fanático de Elvis. De la generación de Nico Cage. Hablando de qué gana de subirme a bordo de ese avión, escuchá, ¿qué? Este tipo se escapó del laburo para irse de vacaciones y se encontró el jefe en el avión. ¡No! El video se hizo viral en TikTok. A ver, Flor Camber, me decís y se lo tenemos, ponele... Él graba... Se ve la ventana del avión. ¡Y el jefe! ¡Y el jefe que le dice... ¡No! Es excelente. La carita del jefe. ¡Qué gran acting! La carita de... Ahora porque estás filmando pero apenas apagás la cámara estás despedidísimo. El video dura un segundo pero es una hermosura. Es perfecta la interpretación de ese tipo que lo pongan a actuar en la de las barras. Es la cara del jefe magnífica. ¡Ay, Louta! Soy Gotuso.